¡Hey! Muy buenas a todos guapos y guapas de Roblox, sean todos bienvenidos a un video más aquí en el canal. En esta ocasión chicos, estamos en Brohaven y pues estoy muy contento, la verdad es una tremenda locura con este juego. Ahorita mismo hay casi 700 mil personas jugando este juego, la verdad es una tremenda locura. Es mi juego favorito, deja tu like si también es tu juego favorito y te gustaría de que Roblox nunca lo borrara. Si no dejas tu like, van a borrar a Brohaven, tu like para que nunca borren a Brohaven. Ya saben que Roblox de repente mira algo mal y borra juegos, así que para que nunca lo borren, deja tu like ahorita mismo en este video. Y para los que no sepan de que va este juego y sean nuevos en Roblox, este juego chicos pueden hacer de muchas cosas. Pueden desde ser un doctor, ser un policía, ser militar, ser un papá, ser mamá. Ah miren aquí hay un bebé, este está siendo un bebé ahorita y quiere que lo adopte. Pero bueno chicos, como les digo, aquí puedes hacer de muchas cosas y el día de hoy les enseñaré como ustedes pueden tener casas aquí en este juego. Debido a que el juego solamente te deja seleccionar algunas casas, vamos a ver para acá. El juego este solamente te deja tener algunas casas, las que tienen las estrellitas se mantienen bloqueadas y el día de hoy les enseñaré como tenerlas. Así que pues nada chicos, sigan los pasos que les voy a dar a continuación. Pero antes de comenzar con este video quería mencionarles, chicos los que le den like al video. Deja tu like ahorita mismo si te gusta Brohaven y quieres participar. Voy a estar regalando 15 Game Pass. Como ya saben chicos, para desbloquear cosas en este juego se necesitan pases, en este caso hay un montón de pases. El pase que tú quieras, comentamelo ahí en los comentarios, voy a estar regalando 10 de estos. La verdad el más popular es el premium que está bastante épico, pero como pueden ver yo ya lo tengo. El día de hoy se los voy a dar a personas que estén comentando este video. Simplemente les voy a pedir, deja tu like, suscríbete y obviamente vete a los comentarios y escribe hashtag pase. El signo de más y tu nombre de Roblox, escríbelo correctamente. Y ya estarás participando, yo me iré en los comentarios y miren hay personas que ya dejaron su comentario. Yo me iré a mi grupo de Roblox, recuerden unirse y estaré dando como les digo esos ganadores. Si veo que mucha gente participa voy a aumentar el premio, lo duplicaré dependiendo de cuánta gente participe. Así que todos empiecen a participar y pues nada chicos, como pueden ver ahorita tengo 5000 Robux. Y pues ya dependiendo cuánto valga el pase, por ejemplo esta persona no está dentro de mi grupo. Unas de todos chicos, ya saben. Vamos a ir comentario por comentario, a ver quién si está en el grupo y si cumplió los pasos. Recuerden unirse, mi grupo siempre lo tienen en la descripción. Vamos a darle, ahí está, esta persona si está. Y pues dependiendo por ejemplo si el pase que él quiere vale 100 Robux, les voy a estar mandando 100 Robux. Si el tuyo vale 200 Robux, así que ustedes escojan el pase. Esto lo pueden agregar en el comentario, así que pues todos empiecen a participar. Y bueno chicos, pues ahora si continuamos con el tutorial en la descripción chicos de este video. Les voy a estar dejando un link que va a decir Robux descripción de este video. Y en los comentarios se los dejaré fijado. Estará un link que va a decir Robux Game Pass. Aquí ustedes le dan click. Simplemente le dan click aquí. Y los va a estar mandando directamente a esta parte, a este foro de gamers. En donde te enseñará a conseguir los Game Passes de Robux. Si tú no los tienes, ven. Aquí te enseñará cómo conseguirlos. Muchos me preguntan de que si cómo yo le hago para tenerlos. En este tutorial te enseña paso a paso de cómo obtenerlos en Roblox. Y pues está bastante épico. Es un tutorial para gamers que les gusta Roblox. Y en particular Brew Haven. Así que ahí se los voy a dejar en la descripción para que todos lo vayan a checar. Simplemente tienen que entrar y leerlo. Obviamente tiene bastantes pasos que ustedes deben de seguir. Pasos que yo seguí y obtuve este Game Pass. Entonces pues nada chicos. Van a poder... Y bueno chicos, ya saben. El tutorial lo van a tener en la descripción y en los comentarios fijado. Es un tutorial en donde te explica paso a paso. Cómo tú puedes obtener este Game Pass. El que tú quieras. No solamente el de las casas. Sino el que tú quieras. Por ejemplo, si tú tienes el Premium. Tú quieres el de vehículos. Tú quieres el de los caballos. Y como les digo chicos. Es una guía de Roblox. Que pues la verdad sí está un poco larga. Si la seguimos en este video, dudaría mucho. Por eso mejor los invito a que la vayan y la chequen. Estará en la descripción y en los comentarios. Y pues podrás desbloquear cualquier Game Pass que tú quieras. Así que también todos los que vayan al tutorial que van a tener ahí en la descripción. Y de igual manera. Se van hasta abajo y comentan de que vienen de parte mía. Estarán también participando. Vamos a dar ahí comenten también. O sea, vamos a dar otros 15 ganadores por allá. Si veo que mucha gente está participando. Pues también vamos a aumentar el número de ganadores. Vamos a ver cuánta gente participa. Ya saben, los quiero mucho. Se me cuidan. Adiós.